¿Qué es la unidad de cirugía HBP y eucológica? La unidad de cirugía de los tumores mesenquimales y de los sarcomas. Estos tumores tienen peculiaridades, son tumores de poca frecuentación, de mucha exigencia quirúrgica y sobre todo de mucha transversalidad con otras especialidades. La propuesta que hemos hecho para el grupo que nos reunimos en Málaga en el mes de noviembre pasado, hemos hecho una propuesta para el próximo congreso de Madrid, en noviembre próximo, en el que habrá una o dos conferencias, una conferencia hecha por un cirujano extranjero, una conferencia hecha por un patólogo de nuestro país de gran prestigio, una mesa redonda en que se tenga carácter transversal entre oncólogos, radioterapeutas y cirujanos, y finalmente dos mesas, una de comunicaciones que está abierta a todos vosotros y una mesa de vídeos de proyección de técnica quirúrgica sobre sarcomas. Nada más, deciros que esta sección se abre con mucha ilusión, que os invito a que participéis, que os inscribáis en los cirujanos del país, que estéis interesados en este tipo de patología, que os inscribáis para formar parte y aportar vuestras experiencias y vuestras discusiones en un futuro. Muchas gracias. Gracias.